Hola que tal, bienvenidos a otro nuevo video en esta oportunidad vamos a demostrar la fórmula del volumen de un cono mediante integrales la fórmula es la siguiente volumen igual a un tercio pi por radio al cuadrado multiplicado por su altura siendo r el radio del círculo que viene a ser su base del volumen del cono vamos a colocarlo ponemos r y también su altura que parte desde este punto a este como siguiente paso nosotros tenemos que ubicar este volumen de cono en un plano cartesiano vamos a dibujarlo nuevamente ahora ubicamos nuestros ejes de coordenadas la cual lo ubicamos justo en el medio del cono, con que fin hacemos ello el fin simplemente es que el cálculo se haga más rápido lo ponemos justo ahí para que todo sea simétrico y las operaciones salgan más fáciles o el planteamiento de la ecuación salga más fácil luego de ello nosotros lo que vamos a hacer es simplemente invertir este cono de esta forma miren ahora la pregunta sería ¿por qué tenemos que invertir el volumen del cono en esta posición? porque hacerlo de esta forma como lo habíamos puesto anteriormente hace que la integración sea más largo sea un procedimiento más largo y complejo entonces por fines de cálculo lo vamos a poner de esta forma no estamos afectando el volumen solamente lo hemos invertido nada más vamos a poner sus dimensiones el radio y aquí su altura ahora vamos a empezar con la demostración para hacerlo nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es el volumen de un disco vamos a dibujar un disco por aquí un disco tiene esta forma miren más o menos es parecido a un cilindro pero obviamente su radio es mucho más grande y su altura es mucho más pequeño ese es un disco el disco tiene ciertas dimensiones que lo caracteriza uno de su altura h y también su radio que viene a ser el radio de la base de este de este disco prácticamente así lo podemos poner acá o también aquí da igual ya sabemos que es el radio de la base que es un círculo bien cuyo volumen cuyo volumen del disco viene a ser igual a pi por radio al cuadrado multiplicado por su altura es parecido a lo que es el volumen de un cilindro es prácticamente igual ya es igual bien pero esto de que me va a servir para poder hallar el volumen de un cono nosotros vamos a hacer lo siguiente miren vamos a acercar un poco más aquí y lo que vamos a hacer aquí es que este volumen de cono vamos a poner volumen en ese disco dentro de ella de esta forma miren miren ya tenemos el primer disco está dentro obviamente del el cono ponemos el siguiente disco ya ven poco a poco vamos colocando más discos dentro de ese cono como pueden ver poco a poco si seguimos poniendo más discos vamos formando lo que es el volumen de un cono ya obviamente tenemos que poner sus dimensiones aquí está su altura y obviamente el radio que le corresponde hay que tener en cuenta que el radio va decreciendo poco a poco si partimos obviamente de este punto a este punto va decreciendo pero si partimos de aquí desde este punto hacia esta altura ya obviamente vemos que el radio va creciendo poco a poco hasta esta dimensión que nos dice que es R eso hay que tener en cuenta ahora que estamos observando aquí estamos observando que estamos poniendo obviamente los volúmenes de disco dentro del volumen de cono pero vemos que está sobrepasando incluso podemos decir que si nosotros juntáramos todos los discos que están dentro del cono obviamente va a tener una dimensión mayor a lo que es el volumen de cono en sí porque se está pasando imagínense que lo estamos poniendo todos los volúmenes de discos aquí lo juntamos lo sumamos me sale un valor y comparamos con el volumen del cono y nos va a salir que es parecido pero no es exacto ¿por qué está ocurriendo esto? obviamente está ocurriendo porque vemos que está sobrepasando los discos esta altura que estamos viendo es muy ancho lo estamos viendo así entonces ¿qué tenemos que hacer para que esto no ocurra? para que no haya este margen de error que estamos viendo ahí ¿qué tenemos que hacer? simplemente hacerlo más pequeño hacerlo a esta altura o grosor del disco lo tenemos que hacer cada vez más pequeño transformándolo a una diferencial vamos a poner acá a una diferencial le ponemos diferencial de y porque es una parte infinitesimal de esta recta y ¿ya? esta recta y por eso le ponemos diferencial de y ¿por qué le ponemos diferencial? ¿qué significa una diferencial? diferencial es una parte infinitesimal una parte muy pequeña que lo estamos tomando en este caso de la recta y porque son paralelos ahora otra pregunta sería ¿por qué ponerlo diferencial? ¿por qué ponerlo una parte muy pequeña en su altura de cada disco? porque así nos vamos acercando cada vez a la generatriz de este volumen de cono o sea decir vamos perdiendo lo que es este margen de error ¿ven que se está pasando cada vez más al volumen de cono? ¿ven? está sobrepasando de lo que es verdaderamente para que esto no ocurra lo que tenemos que hacer es hacerlo cada vez más pequeño esta altura por lo tanto se convierte en lo que es una diferencial de y una parte infinitesimal dicho esto vamos a tener que formar nuevamente esta expresión pero en función de diferenciales porque ahora estamos hablando de un volumen de disco muy pequeño ¿ya? eso que quede claro recuerden que si nosotros hacemos esta altura más pequeño lo que va a ocurrir es que este volumen se haga más pequeño o sea ocupe menos espacio por lo tanto si nosotros tenemos una diferencial de y una parte muy pequeña entonces ¿qué va a ocurrir con el volumen? vamos a tener una diferencial de volumen una parte infinitesimal de volumen se va siendo cada vez más pequeño por lo tanto tendríamos así la expresión ponemos diferencial de volumen va a ser igual a pi el radio en este caso lo hemos puesto porque está definido aquí el radio una dimensión cualquiera aquí tenemos el radio de este círculo pero vemos que los discos se están reduciendo cada vez más bueno si empezamos desde aquí pero si empezamos de acá va aumentando allá entonces podemos decir que este radio va cambiando a lo largo de su altura entonces no sería correcto poner R cuadrado sino sería X al cuadrado ¿por qué X cuadrado? porque el radio en todos los discos es paralelo al eje X y entonces lo podemos asociar que el X está cambiando a lo largo de su altura ahí lo estamos poniendo vemos que está aumentando hasta llegar a un R podemos incluso poner lo siguiente los límites de X vamos a ponerlo aquí ponemos X y parte desde un X igual 0 hasta un X hasta un X ¿cuánto? hasta un X R ese es el límite para X de repente lo vamos a utilizar ya lo dejamos ahí por si acaso bien ya le hemos puesto X cuadrado y este H me representa la diferencial de Y como lo hemos explicado anteriormente estamos hablando de volúmenes de disco muy pequeños diferencial de Y bien ya tenemos esta expresión en función de diferenciales lo que vamos a hacer ahora es integrar a ambos lados ¿no? la ecuación integramos aquí y ponemos acá obviamente los límites en esta diferencial de volumen sería desde el 0 hasta un B ya siempre se pone así y por este lado tendríamos los límites pero en función de Y porque acá tenemos una diferencial de Y ¿cuál serían los límites de Y? estos no serían porque obviamente aquí están los límites de X ¿cómo hallar los límites de Y? observamos la imagen el Y representa lo que es el eje vertical y parte desde un 0 hasta un valor H ¿sí? entonces sería parte desde un 0 hasta el valor de H vamos a poner acá H desde Y igual a 0 hasta H hay que ponerlo aquí Y igual parte desde un Y igual a 0 hasta ¿qué dimensión? Y igual a H ahí están los límites de Y y lo estamos poniendo acá en la parte de integración empezamos a resolver esta ecuación aplicamos la integral aquí tendríamos B simplemente el volumen en este caso del cono y aquí hay un problema ¿no? nosotros estamos teniendo el X y aquí un Y yo no podría integrar porque estamos observando que al momento nosotros integramos ¿ya? nosotros tenemos que observar todas las variables que estén aquí dentro en función de lo que me está diciendo aquí entonces al yo tener un X no podría realizar la integración ¿qué tendría que hacer? lo que tendría que hacer es expresar el valor de X en función de Y para poder tener términos de Y y simplemente empezar con la integración para poder hacer ello vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente vamos a trazar una recta miren una recta que pase por la generatriz de este volumen de cono vamos a poner así L1 ¿por qué trazamos justo en la generatriz? porque de esta forma obtendríamos el valor de X en función de Y teniendo en cuenta lo que es la ecuación de la recta de este L1 tenemos que hallar esa ecuación miren vamos a utilizar la fórmula que ya lo conocemos que sería así Y menos Y1 igual Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 todo esto multiplicado por X menos X1 y esa es la fórmula para hallar la ecuación de una recta esta fórmula lo hemos demostrado anteriormente en este canal si no lo has visto lo estoy dejando en la descripción del video o también con una tarjeta aquí en la parte superior bien empezamos a hallar la ecuación de la recta empezamos a definir dos puntos que estén dentro de la recta L1 ponemos acá el primer punto vamos a poner 0,0 y este sería el otro punto R como vemos estamos en el eje X R,H ahí está ya tenemos los dos puntos ponemos X1 Y1 y aquí X2 Y2 ya está empezamos empezamos a reemplazar sería Y menos Y1 que sería 0 igual Y2 ¿cuánto vale el Y2? sería H H menos Y1 que sería 0 aquí ponemos R que sería el X2 menos el 0 todo esto multiplicado por X menos el 0 ¿cuánto sale todo esto? aquí me sale Y igual H sobre R multiplicado por el X aquí está despejado el Y tenemos que despejar la variable X recuerden es lo que queremos hacer tendríamos así ¿no? X igual ¿cuánto quedaría? este R pasa a multiplicar y este H pasa a dividir tendríamos R sobre H multiplicado por el Y ahí está tenemos la variable X en función de Y ahí está y lo reemplazamos este Pi es una constante pasa fuera de la integral ponemos desde 0 un H este X lo reemplazamos R sobre H por Y todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la diferencial de Y ahora sí podemos hacer la integración porque todo ahora está en función de Y que es justamente lo que me está especificando en la diferencial ponemos volumen igual Pi desde 0 un H aquí me va a quedar R cuadrado H cuadrado Y cuadrado multiplicado por diferencial de Y eso es una constante tanto R y H son letras que me representan números ya que me representan números es una constante eso no va a cambiar son las características de este volumen de cono que estoy poniendo aquí R le he puesto la dimensión de su radio de la base y también la altura R y H por eso son variables constantes ponemos B igual a Pi R cuadrado sobre H cuadrado ponemos la integral y tendríamos 0 a H Y cuadrado diferencial de Y ponemos B igual a Pi por R cuadrado sobre H cuadrado y comenzamos con la integración tendríamos Y elevado al cubo sobre 3 3 evaluado entre 0 y 1 H ponemos nuevamente volumen igual Pi por R cuadrado sobre H cuadrado y ya sabemos que lo que aquí sale producto de estos límites sería H cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3 la cual se anula y se hace 0 solamente me quedaría esta expresión simplificamos aquí me va a quedar un H y ya prácticamente la fórmula quedó demostrada ¿cuánto me resulta? igual a 1 tercio Pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura allí está miren demostrado y bien como pueden ver esto es todo lo que hemos hecho para demostrar lo que es el volumen de cono podríamos decir de repente que es un poco complicado ¿no? más que todo plantear lo que es esta ecuación diferencial de volumen igual a Pi por X cuadrado por diferencial de Y pero como te has dado cuenta tiene que ver mucho con la explicación del sólido en sí poniendo obviamente lo que son los volúmenes de disco las diferenciales de volumen de disco dentro de este volumen de cono en muchas ocasiones o en muchos ejercicios se utiliza mucho esta parte o este tema considerando lo que es el volumen de un disco de repente ya en algunos cursos has visto este tema para poder hallar diferentes tipos de volúmenes eso sería todo con respecto a este video espero que te haya gustado si es así no te olvides dar un like suscríbete al canal comparte este contenido para que pueda llegar a mucha más gente y puedan saber de dónde sale el volumen de un cono utilizando lo que son las integrales nos vemos hasta otra oportunidad hasta luego ¡Suscríbete al canal!